A ver, ay, ¿cómo no te vamos a ver? Ah, bueno, bueno. Pero está como la risa de Riquelme, sos igual. ¿Cuánto pecho? En rubia. Versión rubia. ¿Qué vulgar? Esa es la misma vueltita que Messi le pidió a Sabrina Ravelli, mirá vos. ¿Cómo estás, Adriana, bien? Bien, muy bien, contenta, llegando recién de mi viaje de Miami. Estuve en Miami, así que feliz. ¿Estás en tu casa, en Chile? ¿En qué parte de Chile? Estoy en mi casa, en Santiago de Chile. Llegué hace unos días atrás de Miami, como te contaba. No sé si miras en el programa El Gordo y las Flacas. Sí, sí, sí. Y de eso queríamos saber. Vamos por partes. Primero, René de Calle 13, el cantante de Calle 13. ¿Tuvo una historia con vos? ¿Sí o no? ¿Cómo fue la cosa? Contame un poco. Y debe haber tenido un buen recuerdo. Guau, tengo contrato de exclusividad en este minuto con Miami, chiquillo. Pero rompele un segundo. No nos miran desde acá. En Miami no nos vemos. A ver, ¿qué hay para ofrecer? ¿Se ve o no? Se ve perfecto. ¿Querés sacarte todo, Adriana? Sacate. No hay problema. Mirá. No, no. Adriana, vuelvo a la pregunta de Ángel, discúlpame, ¿no? Pero vos tenés un valor. Sí, obvio. ¿Y cuál es el valor? Con amor y cariño, pues. Eso es lo más grande. Amor y cariño con el Porsche, también. No, sí, eso me lo gano yo con mi trabajo. Bueno, con tu trabajo de cariño. Con mi trabajo en televisión. Eso se gana. A ver, Adriana. A ver, Adriana. El corazón, el corazón es lo que cuesta. El amor es lo que cuesta ganárselo. Pero... El amor, el cariño. Vos fuiste a Miami y te preguntaron por el romance con René de Calle 13. ¿Con ese tema tenés contrato de exclusividad? Sí, tengo contrato. Conseguí contrato allá con la revista TV y novelas. Hasta que salga la exclusiva, pues, a través de esa revista. Difícil fue, pues. Así que contenta con el logro. Ahora, no tenés exclusividad para hablar seguramente de Juan Martín del Potro. Le pregunté a él por mujeres. Le pregunté por Luciano Sarazá. Y me dijo que yo no tengo nada que ver con esa niña. Es verdad, después dicen que es mentira. Confirmado. Confirmado. ¿Qué? ¿Están dando en rollers? No. ¿Están dando en rollers? No, es de a mí. Ah, en rollers, sí. Está bien, es tu amigo. Pero a vos te gustaría tener otra historia más. ¿Adriana? Digamos, un poquito más profunda. Ay, no lo sé. La verdad, tiene que conquistar. ¿Te parece guapo? Espero que se la jueguen. Después hablemos de otras cosas. Saludos a toda la lista. Pero cerrame esto con un desfile, por favor. Con ese lomaso. Cerremos con ese lomaso. Mostrarnos un poco más de ese cuerpo chileno. Sí. Tendrías que mostrar un poco más. Tendría que estar en el bailando. ¿Tenés bikini? Sacate la remera. ¿Tenés bikini? Sacala. Sí, sí. Está en Corpiño. Sacate la remera. Cerremos con un semi-topless. Así le hace la camarita del potro. Mirá. Gracias, Adriana. Beso. Ahí está, Adriana Barrientos, la leona, mostrando todos sus encantos. Así lo conquistó del potro.